Cusano, pero podemos saber lo que Dios está pensando, porque a Dios le plació revelarnos de su voluntad. Cosa que está en escondida de los sabios, de los entendidos. Puede mandar cohetes, puede trabajar en la NASA, o en Rusia, o en el servicio de inteligencia, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no sabe nada de Dios. Pero usted y yo lo podemos saber por el Espíritu Santo que hemos recibido. Qué bendición este pasaje, hermano. ¿No le da alegría saber que usted puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Amén? Pero para eso tenemos que cuidar que ese Espíritu de Dios pueda estar en nosotros, hablarnos, revelarnos, a través de la palabra, tomar y revelarnos a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Por eso dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas. Donde en Cristo, ahí tenemos ya otro tema grandísimo, ¿no? Versículo 10 tiene otro de los grandes temas de la Biblia. Se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Amén? Así que ahí tenemos el tema de la dispensación. La palabra dispensar, o el tema de las dispensaciones, o dispensar, es la palabra otorgar, conceder, ceder, dar. Así que esa es la palabra dispensar, quiere decir, otorgar, ceder, dar. ¿Quiere anotarnos la palabra dispensar, otorgar, ceder, dar? Ahí tenemos dispensar, la dispensación. Nosotros aquí, en este cuadro, tenemos algo de las dispensaciones, ¿no? Las dispensaciones que comenzó allá en Edén, después terminó la dispensación de la inocencia, cuando el hombre, por lo menos Cofiel relata siete dispensaciones, ¿no? Las teníamos por ahí, cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis. En Apocalipsis teníamos algo del plan de las dispensaciones, en este dibujo grande lo tenemos. Para que los hermanos lo recuerden un poquito nomás, como hay algunos hermanos nuevos que todavía no han, quizás, ni han escuchado el plan de las dispensaciones, la Biblia habla de siete grandes dispensaciones. Desde la eternidad, desde la eternidad comienza la primera dispensación llamada de la inocencia. Esa es la primera dispensación, cuando el hombre estaba en la presencia de Dios y disfrutando la comunión con Dios en ese estado de inocencia. Porque dispensar quiere decir otorgar. Que si al tiempo que Dios le dio al hombre, gratuitamente, el hombre no lo pidió ni lo podía manejar, es algo que Dios manejó. Por eso se llama el plan de las dispensaciones, o quiere decir un periodo de tiempo en que Dios le otorga al hombre la oportunidad de vivir en comunión con él bajo ciertas reglas o circunstancias, ¿no? Así que otra vez le repito, teológicamente, primero le dije lo que quiere decir hablando en castellano, en el diccionario. Dispensar, otorgar, ceder, dar, darle a alguna persona. Teológicamente, quiere decir escrituralmente, o hablando del plan de Dios, dispensación quiere decir el periodo de tiempo que Dios le otorga al hombre, un periodo de tiempo que Dios le otorga al hombre la posibilidad de vivir en comunión con él bajo ciertas reglas. Así que dispensar, en el sentido teológico, es el periodo de tiempo que Dios le otorga al hombre el modo de vivir en comunión con él bajo ciertas reglas. La primera fue de la inocencia. La regla fue que, de todos los árboles puede, pero hay uno, ahí está la regla, el límite que Dios le puso. ¿Cuánto tiempo, algún hermano sabe cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia? No sabemos, es algo que solamente está en la mente de Dios. Algún día lo conoceremos cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, no sabemos, porque nosotros leemos la creación, parece que al otro día que Dios creó, ese día se terminó, pero aparentemente no fue así, ¿no? Puede haber sido, si dice, la tierra tiene 10.000 años, puede ser, porque quién sabe cuánto tiempo la tierra estuvo en ese estado de inocencia. No podemos saber. Un día lo sabremos, ¿amén? Así que eso tenemos el estado de inocencia. Luego, que el hombre cae, come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, comienza una segunda dispensación llamada de la conciencia. Cuando el hombre tiene conciencia de sus hechos y tiene discernimiento del bien y del mal. Todas las dispensaciones es la oportunidad que Dios le otorga, pero todas pasan por una prueba. Nunca hay que olvidarse que todo lo que Dios otorga pasa por una prueba. Así que las dispensaciones, todas las dispensaciones, más o menos, terminan igual. Con lo que Dios le ofrece al hombre, el fracaso del hombre y el juicio que viene por el fracaso. Dios lo ama, en vez de exterminarlo, una nueva oportunidad, un nuevo periodo de tiempo, otra vez la prueba, otra vez el fracaso, otra vez el juicio, otra vez la misericordia de Dios dándole una nueva oportunidad. Miremoslo en un segundo, hermano. Se inicia el periodo de la conciencia, luego se inicia otro periodo que se llama gobierno humano, y lo escribimos todo y luego los analizamos. Gobierno humano, promesa, promesa, ley y el periodo de la gracia. Gracias. Así que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después viene el paréntesis de la gran tribulación que estuvimos estudiando, y luego se inicia la última dispensación del milenio, o mejor llamado, del reino. Así que tenemos las siete dispensaciones. La de la inocencia termina con el fracaso del hombre, cuando el hombre come del fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, viene el juicio de Dios, cae sobre el hombre, el hombre se ha arrojado, y Dios que es misericordioso le da una nueva oportunidad. La tenemos en Génesis, en el capítulo 5, cuando nuevamente Adán conoce a Eva, su mujer, le da un sustituto en lugar de Abel, que había sido matado por Caín, y comienza otra vez una generación escogida por Dios. Adán, Zed, Enos, Cainán, Majaláel, Jared, ahí tiene toda una dispensación con una generación de personas escogidas. Dios quiere separar a ese pueblo. ¿Qué hacen? Se mezcla la línea escogida del sustituto del inocente, se mezcla con la línea caída de Caín. Y ahí viene el segundo juicio, cuando Dios envía el diluvio. ¿Es verdad? Amén. Génesis 6, ahí vio Dios que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra, que los hijos de Dios se llegaron, viendo que eran hermosos, se llegaron, se mezclaron. El pueblo de Dios se mezcló y vino el juicio de Dios. Viene una nueva dispensación. Noé, su familia, salvo, ofrece un sacrificio a Dios y Dios le otorga una nueva oportunidad de vivir en comunión con él. Así que ahí se inicia un periodo donde Dios nuevamente, mire la misericordia de Dios, eh, Dios nuevamente como que arranca de nuevo con Noé y su familia y le da el gobierno de toda la tierra, se lo da nuevamente a Noé. Mire qué grande que es la misericordia de Dios. Lo mismo que había hecho con Adán, lo vuelve a hacer en el pacto con Noé. Ahí se inicia la dispensación llamada nuevamente del gobierno humano. Esa dispensación, la regla que Dios dicta es que no se amontonen, sino que se desparramen, que ocupen la tierra, que la juzguen, que la gobiernen, que hagan todo, pero que no se vayan a juntar. ¿Qué hicieron? Hicieron justamente lo contrario, eh. Génesis 11. ¿Qué hicieron los hombres? En vez de ocupar la tierra, se juntaron en una ciudad llamada Babel, ¿no? Hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo y si Dios quiere ahogarnos, nos subimos allá arriba y esperamos que pase el diluvio y nos bajamos otra vez, ¿no? Pero no sabían que no se puede escapar de la mano de Dios, ¿no? Solamente un necio puede pensar, como está en Hebreos capítulo 2, como hemos leído, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Así que ahí viene un juicio. A ver, ¿cuál fue el juicio en Génesis 11? ¿Cuál fue el juicio que Dios envió cuando ellos estaban construyendo aquella gran torre? La confusión de las lenguas, como está en Génesis 11, ¿no? Y Dios confundió las lenguas y el propósito de Dios se cumplió porque allí fueron esparcidos los que hablan en italiano, los que hablan en chino, los que hablan en idioma, fueron los caldeos, fueron esparcidos por todos lados, según sus lenguas, como fueron confundidos, se esparcieron. Así que se inicia una nueva dispensación. La nueva dispensación es la dispensación de la promesa. Cuando Dios agarra, bueno, ahora están todos desparramados, ¿cómo iba a ser Dios? Bueno, ahora toma un hombre, Abraham. Abraham no había hecho nada. Por eso se llama dispensar, porque a Dios se le antojó, fue su beneplácito, la buena voluntad. A Dios le plasión su buena voluntad darle otra vez oportunidad al hombre. Lo llama Abraham. Abraham, sí, señor, vete de tu tierra, de tu parentela, tengo un plan contigo. Sepárate y voy a empezar de nuevo contigo una línea escogida, ¿no? Arranca con Abraham otra vez. Y Abraham se va y Dios lo bendice y parecía que esto es imposible. Ya Abraham tiene como 100 años, ahora también es téril, viejita, ya los 100 años, imposible. Parece que Dios se le fue la mano en la promesa y cumplir. Pero de aquel hijo que nació de Abraham siendo ya casi muerto, de más de 100 años, gloria a Dios, nació en la nación de Israel que está hasta el día de hoy. Amén. Y se cumplió la promesa de Dios. Inicia con Abraham y el Señor le da una promesa, que donde pise la planta de su pie iba a ser de él. Que Dios los iba a bendecir en esa tierra que les había otorgado. Todo. Y vino la prueba. ¿Cuál fue la prueba? A ver si los hermanos descubren cuál fue la prueba. ¿Qué pasó? Que ellos no se quedaron en el territorio de la promesa. Vino una prueba. Dios le prometió que los iba a cuidar, que los iba a bendecir. No le dijo que los voy a matar de hambre. ¿Cuál fue la prueba? El hambre. Cuando vino hambre sobre la tierra, en vez de decir, no, el Señor dijo que nos iba a dar de comer, así que aquí nos aguantamos, ¿no? Pero había pan en Egipto y allá fueron a parar, a Egipto. Y Egipto les dio de comer, pero también los convirtió en esclavos. Y ahí estuvieron más de 400 años, estuvieron en Egipto. La dispensación de la promesa termina con qué? Con la esclavitud termina. El juicio fue la esclavitud de más de 400 años. Así que, nuevamente, Dios levanta un libertador, se llamó Moisés, y le da una nueva oportunidad. Los saca al desierto. Los libra de la esclavitud. Inician el camino hacia la tierra prometida. Y le da un libertador. ¿Cómo se llamó esa dispensación? ¿La dispensación de qué? De la ley, donde Dios le dio aquellos mandamientos, que eran solamente 10, y que el pueblo desafió. Que Dios nos pida, va a ver cómo esta vuelta vamos a cumplir, dijo, ¿no? Ellos le dijeron, que Dios nos pida, que va a ver. Menos mal que le dio 10, mire si le había 40, o 50, o 100, o 1.000, era imposible. Le dio 10 solamente. Yo creo que Dios se reía cuando ellos dijeron, que ahora nos pida, Señor. Porque a veces cuando Dios nos bendice, mire, hermano, ahora lo que el Señor me pida, yo lo voy a hacer. Y después Dios lo libra y no viene ni al culto. Está difícil, hermano, ¿no? A veces nosotros levantamos el dedo y juzgamos a Israel, y en parte somos iguales, ¿no? Un día estamos muy animados y otros días parece que cuesta hasta venir a la reunión. Pero Dios, que tuvo misericordia en Israel, también lo tiene en nosotros, ¿saben? Él dice, la Biblia se acuerda que somos polvo. Lo cierto es que esta dispensación, los requisitos de la dispensación de la ley eran mucho más serios que todos los anteriores. Porque la ley tenía una sentencia. El que no cumplía la ley, ¿qué dice? El alma que pecare, ¿qué dice? Va a ir al purgatorio, dice. ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Así que, ¿qué sentencia había para todas estas personas que estaban bajo la ley? ¿Cuál era la sentencia? La muerte. ¿Qué tenía que hacer Dios con toda esta gente? ¿Qué tenía que hacer con todo ello? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que destruirlo, es la verdad. Tenía que matarlo. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? El Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, murió por todos los pecadores en la cruz para cumplir esa sentencia, para que el hombre no muriera. Dejen libre a toda la humanidad. Yo muero por todos los pecadores. De tal manera, amó Dios al mundo. Quien vio a Jesucristo, en vez de destruirlo, en vez de matarlo al hombre, Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Amén? Ahora, a partir de la muerte de Cristo, su muerte y su resurrección, empieza la llamada dispensación de la gracia. Donde Dios le otorga al hombre la posibilidad de ser salvo. No compromesa con pacto ni nada. Ahora hay un nuevo pacto. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Ahora solamente tenemos redención por su sangre. Ahora el hombre tiene oportunidad, en esta dispensación de la gracia, creer y ser salvo. ¿Cómo va a terminar, según la Sagrada Escritura, la dispensación de la gracia? Según la Sagrada Escritura, la dispensación de la gracia termina con una gran apostasía. Porque el periodo o juicio que va a ser la gran tribulación, por eso la gran tribulación no está contado como algunos lo cuentan como una dispensación. Porque en la gran tribulación Dios no otorga nada. En esa dispensación Dios va a enviar juicios sobre los impíos y los pecadores, sobre la bestia, el anticristo, el falso profeta. Así que no podemos contar la gran tribulación como una dispensación, porque no se otorga sino es un juicio. Es como decir el diluvio, aquellos meses del diluvio, una dispensación. No, no, fue un juicio que vino sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo termina la dispensación de la gracia o ese periodo? ¿Cómo termina? Con la apostasía, el arrebatamiento de los salvos que se han mantenido fiel, la iglesia que quedó con el aceite en sus lámparas esperando al esposo y el juicio que viene sobre los impíos. Al finalizar ese periodo de castigo, el regreso de Cristo y empieza el reino o el milenio como ya lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. El periodo de inocencia no podemos decir cuánto tiempo duró. Es algo que solamente está en la mente del señor. Le damos números aproximados. Más o menos el de conciencia duraría unos 1550 años y cerca de 450 el periodo del gobierno humano. Así que tenemos ahí un periodo igual a 2000 años. Tenemos 2000 años. La dispensación de la promesa, como Dios le dijo a Abraham, 430 años y van a estar esclavos. Más o menos calculando el tiempo de libertad, fue unos 450 años. La ley, unos 1500 aproximadamente. Así que tenemos otros cerca de 2000 años más. Otro periodo de 2000 años. Ahora tenemos la dispensación de la gracia. ¿Cuántos años van, hermano? ¿Cuántos años van? 1977. Estamos ya próximos. Faltan poquitos días para cumplir cuánto. 2000 años más. ¿No? ¿Y cuánto duraría el periodo del reino? Sí, así. Por eso se llama milenio, porque va a durar aproximadamente 1000 años. Sumando todo esto, es lo que nos da una cifra que es muy bíblica. El número 7 o 7000 años, ¿no es cierto? O los 7 días que cumplían una semana. Porque para Dios, 1000 años como un día. Y un día como 1000 años. Y el milenio sería el día de descanso que la tierra va a reposar de esa maldición que ha sufrido tanto tiempo. Por eso, como dice el doctor Scofield, nadie va a apretarlo a Dios diciendo, bueno, faltan 15 minutos para cumplirse 6000 años. Nadie lo va a poner en aprieto a Dios. Porque el reloj de Dios no tiene cuerda como los nuestros, ¿no? Dios maneja los tiempos como Él quiere. Puede decir amén. Gloria a Dios. Así que nadie va a poder decir, justo va a venir ahora, justo va a venir el año que viene, o va a venir a las 12 o a la 1 de la mañana. Nadie podrá decir, porque dice claro la Biblia que el día y la hora, ¿qué dice? ¿Hay alguno que lo sabe o no lo sabe nadie? Aquí en la tierra, nadie. Los ángeles tampoco. Sólo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Pero sabemos el tiempo aproximado. Eso sí, Jesús nos dijo, cuando vean la guerra brotar, estén atentos, ¿no? Cuando vean las naciones, Israel, las demás naciones, todos esos problemas que vienen, estén atentos. Cuando veamos las plagas, las pestes, el hambre, todo eso, estén atentos. Cuando veamos la apostasía, estén atentos. Y tenemos que estar atentos, porque todo eso está llegando a su cumplimiento. ¿Amén? Avanza bastante la hora, hermano. Mire, estamos en cinco versículos y tenemos que comenzar seis capítulos. No sé cómo vamos a hacer, porque es imposible. Pero estamos con los grandes temas de la Biblia. ¿Amén? Gloria a Dios. Sí, puede ser que ese plan de las dispensaciones le ayude un poquito y le sirva para ver cómo son los grandes temas de la Sagrada Escritura. ¿Amén? Luego tenemos verso 15 en adelante. Perdón, tenemos antes también otro tema interesante. Las arras. Versículo 13 y 14 del capítulo 1. Versículo 13 y 14, ¿lo encontró, hermano? Estamos en Efesios. 13 y 14, capítulo 1, estamos. 13 y 14, las arras. ¿Amén? El que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que dice el verso 13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia de nuestra herencia hasta la redención, hasta la posesión completa. La palabra arras es algo que se daba una parte como promesa de pacto de convenio, una cantidad cuenta para garantizar el resto. Lo que diríamos como hoy en día se llamaría como una seña y uno recibe un boleto, un certificado de garantía. Bueno, la palabra arras sería interesante que todos los creyentes te llegaran a una comprensión plena de la palabra arras. Podría ser en los pactos matrimoniales, cuando se firmaran los certificados, como estuvimos explicando el sábado en el tema del divorcio. Lo interesante es que todo creyente debería saber bien qué es las arras del Espíritu, porque aquí no habla de uno, sino que es las arras. ¿Qué eran las arras? Cuando alguien compraba un campo, compraba algo cuando todavía no había escribano, no había los hombres que hoy se encargan de hacer todas esas cosas, no había el dinero corriente como nosotros hoy tenemos, ni cheque ni nada de eso, uno compraba un terreno, bueno, había una costumbre de tomar como una parada de tierra y se le daba una bolsa a la persona que compró el campo hasta que él fuera y vendiera lo que tenía y tomara posesión de lo que había comprado. Es como hoy diríamos el boleto de compra-venta, ¿no? Uno dice, ya lo tengo, aunque no, pero ya lo tiene, ¿no? Bueno, las arras es como el sello, la garantía, pero es sólo el anticipo de lo que vamos a recibir. Todavía no lo recibimos, es el anticipo. Y muchos no entienden que lo que estamos viviendo ahora en el Evangelio es sólo el anticipo. Algunos creen que estamos viviendo todo y no estamos viviendo todo. Es sólo las arras, la muestra, el anticipo de lo que va a ser definitivamente nuestra herencia en los cielos. ¿Amén? Ahora vamos a la aplicación práctica. Usted viene al camino del Señor, el Señor lo libertó, lo bendijo y usted está gozoso. Está con un gozo tremendo, no sabe qué hacer de gozo que tiene. Pero no está toda, toda la vida gozoso. De repente hay una lucha y usted un día se amargó. Pero usted ya tiene la muestra de que Dios llena de gozo. Yo he sido sanado de varias enfermedades incurables. Bueno, yo ya tengo la muestra, el arra del poder sanador del Señor. Si el Señor no viene antes de alguna enfermedad, de repente el médico va a decir, murió de esto, murió del otro. No importa lo que diga el médico. Yo ya tengo el arras, la muestra de que voy a un lugar donde hay uno que venció la enfermedad. Es Jesucristo el Señor. ¿Amén? Así que quiere decir que acá usted tiene gozo, pero ese gozo puede ser empañado por algunas adversidades, alguna lucha, algún conflicto. Pero ya el Señor nos dio la muestra. Esto es lo que tengo preparado. Ese día que usted tuvo tanto gozo, tanta alegría en su corazón, ya sabe usted lo que es el gozo en el espíritu. Bueno, eso es lo que va a ser eterno en el cielo. ¿Amén? Aquí el Señor lo liberó, tuvo gozo, sanidad, de repente se enferma y el diablo lo aflige, pero usted tiene el arra, tiene la muestra. No importa. El Señor no me dijo que voy a estar siempre saludable en la tierra. Me prometió un lugar donde la enfermedad no entra más. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Dios nos puede bendecir con muchas cosas y de repente viene un ladrón arriba de la mano y me roba. Y uy, me amargo. Bueno, pero el Señor ya me mostró lo que es bendición. Voy a ir a un lugar donde no entran los ladrones. Gloria a Dios. Es el lugar que el Señor ha preparado para los salvos. ¿Amén? Así que en casi todos los órdenes de la vida espiritual, en el Evangelio, nosotros hemos recibido solo una parte. Por eso, dice el apóstol, somos salvos en esperanza. Porque si en esta vida, dice, solamente esperamos de Cristo, somos los más dignos de lástima. Porque al final están todo el día en la iglesia, no se van a los lugares de perdición. Entonces, pobre gente, pero dijo, no somos pobre gente, dijo, solamente hemos recibido el anticipo y nuestra esperanza. Por eso se llama esperanza, porque no hemos recibido todo, solamente la muestra, pero pronto lo vamos a recibir en el nombre del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Comprende ahora lo que es el arras, la muestra o el anticipo, como diríamos, ¿no? Gloria a Dios. La oración, luego tenemos el versículo 15 al 23, motivo de oración, pidiendo conocimiento de la revelación de las glorias futuras. Espíritu de sabiduría y de revelación que alumbre los ojos del conocimiento. Ese espíritu de revelación y de sabiduría es el doble objetivo para que los creyentes sean completos en la institución. La palabra revelación se emplea de varias maneras en la Biblia, pero es importante distinguir por lo menos dos para no caer en la trampa de errores irremediables. Una, es la primera revelación, es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la revelación divina por excelencia, la palabra revelada. ¿Amén? Y todo lo demás, todo lo demás es esa sabiduría de Dios para aplicar el conocimiento de esa revelación divina. Cualquier revelación que nosotros podamos tener, cualquier revelación que nosotros podamos tener, nunca puede ser contrario a la revelación del totalidad de la Escritura, de la palabra revelada. ¿Amén? Quiere decir que, yo puedo tener revelación de algún lugar, como tuvo Pablo, en aquella visión pasa Macedonia ayuda, no fue una revelación de la necesidad que había en Macedonia. Pero nunca puede ser contraria a la Sagrada Escritura, la revelación divina, ¿no? Nunca puede ser, andá y matá a uno, o el Señor me reveló que tengo que dejar a mi mujer. No, no, Dios nunca va a ser contrario a lo que dice en su palabra. Lo revelado, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así que nadie va a decir, en una profecía, en una revelación, dijo el Señor, déjalo. No, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, revelación divina. Toda revelación que nosotros podemos tener, nunca tiene que ser contrario a este espíritu de revelación que hay en la Sagrada Escritura. Y para eso Pablo oraba, para que tuvieran entendimiento. ¿Amén? Gloria a Dios. Capítulo 2, tenemos el estado original en el cual estábamos los creyentes antes de conocer a Cristo, ¿eh? Para que, como dijimos, uno de los motivos de la carta era recordarle a ellos, ya que había un peligro de apostasía por la idolatría y el paganismo, que no se olviden cuál era el estado anterior. ¿Usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor, hermano? ¿Se acuerda? ¿Eh? Porque, de repente, el enemigo, por ahí, como que parecía que el Evangelio no es nada. Podría, voy a volver un poquito ahí. Qué lástima, a lo mejor, podría divertirte un poquito. ¿Usted se acuerda? Y esto es el objetivo del apóstol Pablo. Pablo, no se olvide que estaban muertos en delitos y en pecados, que anduvieron en otro tiempo, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la postestad del aire que operan los hijos de desobediencia. No se olviden de dónde lo sacó el Señor. Que todo eso, lejos de Dios, lo único que lo llevaba era la muerte espiritual y física. Pero, ¿qué pasó? No se olviden del amor tampoco, porque, verso 4, Dios, que rico en amor y misericordia, estando muertos en pecado, nos dio vida. ¿Y cómo fue esto? Por gracia. Amén. Nos dio vida y nos da descanso en nuestra alma, como dijo el Señor. Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Vamos a ir un poquito más adelante. Amén. Y este pacto, esta vida que Dios nos dio, otra vez la recalca en el verso 13. Pero ahora vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La derribación, verso 14, verso 14 en adelante, verso 14 y 15. El resultado de la obra que fue derribar la pared intermedia, ¿no? Crucificando las enemistades que había, los mandamientos expresados en ordenanza, y crear uno nuevo, reconciliar por ese medio, ¿no? Con la cruz, reconciliar con Dios, porque el problema era las enemistades que había del hombre con Dios y Dios con el hombre a causa del pecado. Y ahora todos tenemos, gloria a Dios, por medio de él o por medio de Cristo, el acceso a una entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extraños, no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Podemos decir amén, gloria a Dios. No son extranjeros, que es la palabra paroicos, que quiere decir que alguien que vive cerca pero que no pertenece a la nación, que está como transeúnte o peregrino, sino ciudadano, que es alguien que habita y tiene derecho por haber nacido. Amén. Y en el espíritu nacemos de nuevo en Cristo y somos ciudadanos del reino de los cielos. La edificación del cuerpo de Cristo, resultado de esa obra, reconciliación, unión, nueva posición, crecimiento y propósito del verso 20 al 22. Somos edificados para ser un templo santo al Señor, morada de Dios en espíritu. Vamos a avanzar un poquito sobre los temas principales de este libro. La revelación del misterio que del pueblo de Israel y de la iglesia del Señor iba a ser un solo pueblo, ese propósito. Versículo 14, nueva oración, pidiendo fortaleza de los creyentes por la comprensión del misterio. En el capítulo 3, verso 14 de Efesios, el apóstol hace nuevamente una oración. Por eso doblo mis rodillas, para que os dé conforme a su riqueza en gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 18, para que, para ser plenamente capaces de comprender esos grandes misterios de Dios y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, la plenitud es la palabra pleroma, que es un número indefinido, que quiere decir cuando ya se completa la carga o la cantidad de personas que van a viajar o la carga en un buque o en un colectivo o lo que sea. Cuando dice completo a eso, que ya no cabe más. Bueno, a eso se refiere el apóstol, que tenemos que buscar que el Señor con su poder llene todos los rincones de nuestra vida. Amén. ¿Será que el Señor lo ha llenado todo, hermano, en nuestra vida? ¿Será que ha llenado todo, todo? ¿Usted puede tener esa seguridad en esta noche, Señor? ¿Ya llenó todo? ¿O de repente hay algún rinconcito que todavía tiene algún mueble de Tobía ahí que está esperando, no estoy decidido si lo saco o no? ¿Que ya hay un poquito de odio en un rincón? Bueno, si hay un poquito de odio, si hay falta de perdón, ya ahí todavía no está lleno del Señor. Hay que sacar todo eso para que seamos llenos de todo ese poder y del conocimiento del Señor. Amén. Bien, capítulo 4 estamos. Ruego por la unidad de los creyentes. Sabía los peligros de la falta de unidad. Y el apóstol Pablo dice, más que preocuparse por todas las cosas, sean solicitos en guardar la unidad del Espíritu en ese vínculo pacífico que tiene que haber entre los creyentes. El Señor nos llamó a un cuerpo, no a varios cuerpos, varias iglesias, varias divisiones, no. Un cuerpo, un espíritu como fuiste llamado, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Pero, a pesar de esa unidad, a pesar de que es una sola iglesia, a pesar de que es un solo cuerpo, que tenemos un solo Señor, un solo espíritu, pero hay un pero. Está en el verso 7. Amén. Verso 7 al 11 tenemos la descripción de los dones ministeriales, ¿no? Ahí tenemos los dones ministeriales. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí dice que cuando Él subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Qué significa ese pasaje? Lo explica el verso 9. ¿Qué es eso de que subió? No, sino también el que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Esto es Cristo cuando murió ofreciendo su vida en sacrificio. Ese mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra, es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Está todo en plural eso, ¿eh? Todos los cielos para llenarlo todo. Así que, ese que descendió, pero que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ese mismo es el que desde allí arriba constituyó. Desde arriba constituyó. Y ahora sí, vamos a borrar esto que tenemos de las dispensaciones. Nuevamente, hacemos un pequeño dibujito. Los dibujitos nos ayudan a la comprensión. ¿Amén? Tantas veces hemos descripto que Cristo, dice la Biblia, que murió, fue crucificado y, bueno, fue sepultado. Ahí descendió. Llevó a aquellos que habían muerto en esperanza, llevó cautiva la cautividad, subió por encima de todos los cielos. Ese primer cielo de la atmósfera que rodea la tierra. El segundo es el vacío, donde están las estrellas, el sol, los planetas, Venus, todos los planetas, Marte. Y el tercer cielo, que es la presencia inmediata de Dios, ¿no? Así que, Cristo no subió a este cielo, subió por encima de todos los cielos. Y desde allá arriba, ¿eh? Había dado una promesa. Me voy, pero no los dejo solos. Les envío, ¿qué? El Espíritu Santo. Les envío para que esté con ustedes para siempre. Y a través del Espíritu Santo, el Señor envía los dones espirituales. ¿Puede decir amén? Lo tiene descrito en 1 Corintios 12. Ese mismo que subió, se sentó a la diestra del Padre con un fin. Es ministrarnos aquellos dones espirituales por medio del Espíritu. Por eso se llaman espirituales o pineumáticos, que quiere decir provenientes del Espíritu de Dios. ¿Amén? Por eso se llaman espirituales. Ahora, ¿cuáles son la distinción de esos dones? Él mismo constituyó. Tenemos cuatro dones ministeriales bien claros aquí. En fin, aunque algunos piensan que son cinco, pero de todas maneras, sean cuatro, sean cinco, estos son los dones básicos ministeriales. ¿Amén? También debe haber una diferencia entre estos dones ministeriales con los dones espirituales de 1 Corintios 12. También tenemos otra larga lista de dones. Si usted quiere luego hacerse especialista en los dones, puede leer después en Romanos capítulo 12. También va a encontrar otra lista de dones espirituales y facultades y servicios. ¿Amén? Así que ahí en 1 Corintios tenemos 12.4. Si encontró el hermano, 1 Corintios... Perdón, Romanos 12.4. Me equivoqué. Romanos 12.4. Ahí tiene los dones también. Dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso a estos dones se les llaman dones espirituales, pero también se les llaman dones funcionales. O que el Espíritu otorga estos dones para realizar funciones dentro de la Iglesia. ¿Amén? Aunque las funciones son ministraciones, pero de repente ahí tiene otra vez el exceso. Cuando llevan las funciones al exceso de considerarlos los grandes ministerios de la palabra y no son así. Hoy en día usted escucha hablar, todos tienen ministerio. Y sí que el ministerio que el Señor nos dio y ministerio de esto y ministerio de lo otro. Pero en realidad son dones funcionales. Y todo don funcional, al funcionar, lógicamente está ministrando algo. Pero debemos distinguirlo de los dones del ministerio de la palabra, aquellos 4 o 5 dones básicos de Efesios 4.11 que estaremos meditando en un instante. Estos son dones funcionales. Funcionales, por eso dice, no todos tienen la misma función. Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Verso 6, Romanos 12.6 De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir. El que enseña la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría, gloria a Dios. Así que hay muchos dones funcionales. Del amor, el que requiere diligencia no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, compartiendo para las necesidades de los santos. Hay un montón de dones funcionales, de servicio, de misericordia. No son dones de la palabra, a lo mejor el don de la misericordia. Pero tener misericordia y poder influenciar a otros hermanos a tener misericordia a través de ese don espiritual. Son una cosa importante para la función del cuerpo. Porque hay hermanos que no tienen misericordia ahí. Por ahí destrozan a un hermano como nada. Entonces esos dones de misericordia que funcionan, convenciendo a otros que tenemos que tener misericordia, porque con la medida que medimos, o volverán a medir, nos ayudan a ablandarnos. Porque de repente queremos ser tan rectos que de repente nos hacemos brutos. Entonces, ser recto con misericordia es el equilibrio para que yo pueda enseñar la palabra de Dios con rectitud, sin agarrar un palo y darle con un caño a los hermanos y lo termino reventando en vez de enderezándolo. Y algunos por ser rectos, de repente matan. Hay que operar, pero para operar, uno puede decir, con un bisturí muy delicado, mejor agarra una cuchilla de carnicero. Pero no es lo mismo. No va a operar con una cuchilla de carnicero, ¿no? Pero a veces en la iglesia a algunos parece que les gusta andar con una cuchilla de carnicero y bueno, hay que operar la garganta, pero no cortar la cabeza porque tiene infección en la garganta, ¿no? Y a veces algunos quieren cortar la cabeza a todo el mundo, ¿no? Que Dios nos ayude a tener ese espíritu de misericordia. ¿Puedes decir amén? ¡Gloria a Dios! Así que acá tiene una lista de dones funcionales, ¿amén? Que son muy interesantes. Luego tenemos en 1 Corintios capítulo 12, ahí tiene lo que son los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, no quiero hermano que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Ahí tiene los dones descritos desde el verso 8 en adelante. Palabra de sabiduría, ciencia, amor, fe, sanidad, milagro, todo eso, ¿no? Además, dice la Escritura que el Señor reparte en el cuerpo como Él quiere. ¿Amén? Pero todavía no terminan allí. Verso 28, 1 Corintios 12, 28. Todavía hay añadido algunas esferas de acción del Espíritu. 1 Corintios 12, 28. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagro, los que sanan. Parece que no somos ni de cuarta ni de quinta. Algunos creen que los que sanan son los más importantes, pero parece que hay como quinto lugar, ¿no? Dice primero apóstoles, luego profetas, terceros maestros. Así que nadie puede jactarse de ser maestros porque somos de terceros siempre. Luego, los que ayudan. Qué lindo es tener hermanos que ayuden, ¿no? No tanto en meter la mano en el bolsillo y darle, que también es una forma de ayudar. Pero hay hermanos que ayudan a uno a llevar la carga ministerial, ayudan a resolver el problema. Hay hermanos que tienen el don de ayudar para lo que haga falta, ¿no? Es un don. No todo tiene ese don, ese don, esa facultad de poder ayudar a los demás. A veces siempre hay que ayudarles. Pero qué lindo es cuando uno puede ayudar, porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir, ¿amén? Gloria a Dios. Entonces, luego los que administran la buena administración en la obra de Dios, también es importante porque la mala administración está entre la lista de principales cosas por las cuales la obra de Dios llega a dividirse o a destruirse. Así que tanto el sexo, el dinero y la vanagloria son las tres cosas que más daño han causado a la obra de Dios, ¿no? Casi por estos tres temas del sexo, el dinero y la vanagloria de la vida son los tres motivos principales. Hay otros motivos más, pero estos son los principales. Si usted lo analiza bien, se va a dar cuenta que anda por así, ¿no? Los pecados sexuales, como dice la Biblia, hasta los más grandes han sido o han caído en la trampa de los pecados sexuales. Si usted ve grandes predicadores públicos, predicadores estrellas de grandes denominaciones, de repente, ¡paf! vino el golpe, ¿no? Por problemas de este tipo. ¿Cuántos maestros, maestras de escuela dominical, cantores, músicos? Usted puede hacer una lista interminable de personas que de repente se descuidaron espiritualmente y cayeron en esos pecados. Lo segundo es el dinero. El dinero ha traído muchos problemas a la obra de Dios. Cuando el pastor no es claro con las cuentas, cuando anda dando vueltas y un hermano le dice al hermano, podía ver el libro y anda dando vueltas, que sí, pero que no lo terminé, pero que esto, porque lo otro, pero tiene que esperar, porque aquel me trajo las boletas y todavía no cerré el libro. Cuando anda dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, o levanta la ofrenda y la pone en el bolsillo y se la lleva, todas esas cosas han traído problemas. Yo creo que el siervo de Dios, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. ¿Amén? Y se predica y enseña, dice que es digno de doble honor. La versión antigua dice que es digno de doble sueldo, de doble paga, por la investidura que tiene en la administración material y espiritual de la obra de Dios. Y bueno, esto lo dice la Biblia, que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero entramos en el terreno de que los que se avivan del Evangelio, los que comercian con el Evangelio, del que toma la palabra de Dios, la piedad, como fuente de ganancia, dice, ¿no? Algunos ven en el Evangelio una fuente de ganancia. Las grandes grabadoras en Estados Unidos, las grandes grabadoras, vieron una saturación de la música rock y música country, y vieron una saturación y de repente las ventas empezaron a bajar y las grandes grabadoras empezaron a ver una merma. Pero de repente descubrieron que hay millones de evangélicos y que a la nueva generación le gusta la música rock y le gusta la música country, y de repente empezaron a promover cantores evangélicos y grupos rock evangélicos y han grabado miles, que detrás de ellos hay un interés de ganar dinero a costa del pueblo evangélico, y la mayoría de los hermanos no saben. Y ustedes fíjense los sellos de los cantores de nivel, no sé si está bien la palabra, porque qué nivel tienen espiritualmente, no sé. Pero hablemos de nivel de popularidad, para no usar ninguna palabra agresiva ni que sea un juicio, ¿no? Fíjense, los sellos van a encontrar que los grandes grabadoras andan detrás de ellos y prohibida la reproducción magnetofónica o audiovisual o por cualquier otro medio y todo. Usted ve los libros de las editoriales que también tienen su peso y su comercialización, le pone prohibido la reproducción total o parcial, sin mecanografiada, de lo que sea, no le permiten escribir. Miren, si el Señor hubiera hecho así con la palabra, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Y de qué escriben su libro si están sacando la Sagrada Escritura? ¿Quién puede tener facultad para decir, hermano, esta cartilla que se llevó, cuidado, no le vayan ni a copiar, ni a sacar una fotocopia, ni nada? Ahora, hermanos, que no tomemos la piedad como fuente de ganancia. La obra es digno de su salario. El que trabaja es digno de recibir el fruto de su trabajo. Entonces, no debemos invertir los valores. Así que el sexo, el dinero, y dice la Biblia que los que quieren enriquecerse caen en lazo y en tentación del diablo. Ya he tenido cientos de propuestas. Pastor, pero usted, hermano, podía ser millonario, tenía que andar coche cero kilómetros, hermano. ¿Por qué no graba los mensajes? ¿Por qué no vende? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? No, no, que el Señor me ayude para que nunca venda ningún casé con ningún mensaje, hermano. Dios sabe lo que yo necesito. Alguno puede pensar que es un tonto, un necio. Dios sabe lo que yo necesito. Y la iglesia tiene el deber de respaldar económicamente para que uno nunca tenga que tener la tentación de, bueno, voy a vender un casé porque estoy en la miseria. No, que Dios nos guarde de todas esas cosas, hermano. No tenemos que tomar la palabra de Dios como una fuente de ganancia material. Dios sabe lo que necesitamos si el obrero es digno de su salario, pero no tenemos que nunca pensar que la palabra de Dios tiene que ser una fuente de ganancia para enriquecernos materialmente. Si no, nuestra riqueza tiene que ser amontonada allá en el banco de la fe. Puede decir amén. Gloria a Dios. Dios, le dije a un hermano en una conversación ahora cuando estaba en Venado Tuerto, y bueno, a veces doy contestaciones para no ser hiriente, doy algunas contestaciones que el Señor me pone, también creo, ¿no?, para que entiendan las cosas y que no haya heridas tampoco, sino poder decir las cosas con sabiduría. Y que algunos cobran tanto para predicar y para cantar, que yo creo que cuando vayan al cielo, si llegan al cielo, no van a tener nada, porque es como un obrero que pide, vale, vale, adelantado, adelantado, cuando llega a fin de mes no tiene nada para cobrar, ¿no? Yo creo que algunos sacaron tanto a cuenta aquí en la tierra, más de lo debido que cuando llega el Señor allá, todavía me está debiendo, mirá. Callate la boca si yo te mando de vuelta, ¿no? ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo anda? ¿Tiene anotado cuenta para cobrar o ya sacó adelantado, no? Qué lindo cuando podemos servir al Señor con alegría y esperar la recompensa del Todopoderoso, amén. Y lo tercero, la vanagloria, la vanagloria de la vida, de creer que somos esto o lo otro, fue lo que hundió a Satanás en la perdición, creer que podía ser, llegar a ser igual a Dios, o como Dios, o a ocupar el lugar de Dios. Que nunca vayamos ni siquiera a pensar, ocupar el lugar que sólo el Señor tiene que ocupar, en honra, en adoración, en alabanza, en aplauso, en todo lo que sea, es el Señor en todo y por todo, como lo explica el apóstol, amén. Así que los dones son espirituales, provenientes del espíritu, y para esto tienen que servir. Por eso, dice en 1 Corintios 12, puso apóstoles, tercero maestro, los que sanan, los que ministran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, hacen todos milagros, tienen don de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo, pero les muestra un camino más excelente, que es sobre todas las cosas el camino del amor. Volvemos al libro de Efesios para continuar nuestra meditación. Aquí tenemos los dones diferentes de estos otros, que son los dones ministeriales. Los otros dones, como dije en una oportunidad, son otorgados a la iglesia y se manifiestan a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A través de los miembros se manifiestan estos dones. A diferencia de estos dones ministeriales, que aunque los obreros pertenecen a la iglesia, están en la iglesia y son la iglesia, pero funcionan a través de más de una persona individualmente, aunque no esté toda la iglesia presente. Entonces, antes, yo recuerdo bien cuando un misionero hace casi 40 años, él enseñó acerca de los dones espirituales y mencionó lo de Primera Corintio y dijo que eran nueve dones. En ese entonces, los misioneros que venían de Europa, hicieron un dibujito, ya me acuerdo que hizo un dibujito así redondito, dijo, bueno, los dones son así, como unas bolitas de fuego, que vienen desde el cielo, vienen cayendo hacia la tierra. Dijo, los hermanos reciben esos dones, hizo como un dibujito así, y que eran nueve. Y más o menos la idea era que el don era así, algo tangible, algo que se podía tocar, que se podía medir, como que, bueno, supongamos que esto fuera el don. Bueno, vamos a ponerle que este es el don de sanidad, esto que tengo en mi mano, ¿no? Este es el don de sanidad. Bueno, empiecen a pedir porque el que pide más lo puede recibir. Bueno, de repente, no sé quién, quién se animaba, quién quiere recibir el don. Bueno, vamos a ver si lo recibe el hermano Andrés. Toma el hermano Andrés. Bueno, ahora lo tiene el hermano Andrés. Y si alguien quiere el don de sanidad, tendrás que esperar que el Señor le dé mucha vida al hermano Andrés, pero tendrás que esperar que el Señor se lo lleve para que ese don pueda pasar a mano de otro. Eso era medio la idea de que había sobre los dones. Que había nueve y que alguien los tenía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la redondez, y que bueno, hasta que no se fuera para el cielo, no quedaba vacante. Pero en realidad, los dones son otorgados al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que los dones están en la iglesia, y no los tiene, no es una persona el dueño de ese don y lo maneja. Son otorgados al cuerpo de Cristo, y pueden manifestarse a través de miles de miembros del cuerpo de Cristo. Pueden manifestarse ese don de sanidad, pueden manifestarse el don de profecía, pueden manifestarse ese don de milagro, gloria a Dios, y en realidad se manifiesta. Porque dice la Biblia que a cada uno le es dada manifestación, dice, de ese don recibe la manifestación el hermano. Ora por un enfermo, y se manifiesta el don de sanidad sanando al enfermo. Ora por otro y se sana también, pero él no es el dueño del don, porque hay otro hermano que también ora por los enfermos, y se manifiesta el don de sanidad. Así que a cada uno le es dada manifestación. Y en el ejercicio de esa medida, ese don de fe, se ejercita y se van manifestando los dones especiales en algunas personas. que sí que a cada uno le es dada manifestación. De repente puede haber en una congregación, que como he dicho en otras oportunidades, uno puede preguntar, ¿quién tiene el don de sanidad? Y los hermanos, por humildad, por sencillez, nadie va a levantar la mano, si yo tengo hermano. Bueno, entonces traemos un enfermo, ¿qué ora el hermano? Y no, no quiere porque es capaz que no se sana. Entonces, nadie se atreve a decir, bueno, yo lo tengo, a menos que sea muy claro de parte de Dios. Pero entonces, ¿no se va a sanar nadie? Sí que se sana. El enfermo llega al culto y los hermanos oran, ¿y qué pasa? ¿Se sana o no se sana? Se sana, gloria a Dios. ¿Cuántas personas han sido sanadas? Si pregunta, ¿quién fue el que lo sanó? No sé ni qué hermano oró, pero yo me sentí sano, gloria a Dios. ¿Amén? En un momento en la oración se sintió sano. Y hasta en un momento es capaz que nadie le impuso la oración. Pero se sintió sano. ¿Qué actuó en ese momento? ¿Qué actuó? Actuó el don de sanidad. O puede haber actuado el don de fe, o un milagro, pero los dones están en la iglesia. Y es lo importante que están en la iglesia. Dios los otorgó por el espíritu a la iglesia. Ahora, hay una diferencia de esas facultades que se manifiestan a través de los miembros. Y volvemos otra vez un poquito para que, a ver si podemos, no aclarar, pero dejar un poquito la enseñanza más firme en el corazón de cada uno de los hermanos, ¿no? La manifestación. Quiere decir que en un momento la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se manifiesta también a través de los miembros de la iglesia para hacer una obra en una persona y que sea sanada. pero no quiere decir que usted va a sanar a todos, todos los enfermos que se crucen en su camino porque en un momento va a orar y hasta le puede sacudir la cabeza un poco y en vez de irse el dolor de la cabeza, que sacudón que me pegó, hermano, me quedó la cabeza más dolida. Entonces, el don del Espíritu se manifiesta cuando yo también entiendo lo que Dios quiere hacer con la persona. El Señor resucitó muerto, pero no todos los muertos de ese mentirio salieron, hermano. El Señor dijo que había muchos leprosos pero solamente algunos fueron sanados. ¿O usted cree que todos los leprosos que había en Israel fueron sanados? No, no. Así que el don se manifestaba en la sanidad de los enfermos para glorificar el nombre del Señor con un propósito especial, dar fe a las personas para que crean, pero no es que usted va al hospital y tiene don de sanidad y exactamente si hay 99 enfermos los 99 van a ser sanos. No. De repente usted va a ir y una persona que está en lo último que usted casi que ni fe tiene para orar. Yo recuerdo acá en Villa Magdalena hace unos 35 años éramos obreros nuevos fuimos juntos con otro hermano que se llamaba Ábalo fuimos a orar por una hermana que tenía ataque de ama. Esta pobre hermana cuando llegamos allí como a la una de la mañana estaban todos los hijos llorando al barrio llorando toda la familia llorando me hicieron pasar a la pieza y la hermana hacía así y quedaba con los ojos así y nosotros esperábamos que respira otra vez no respiraba no respiraba y por ahí otra vez otra vez y quedaba así hermano que ya nosotros parecía que nos ahogábamos y no sabíamos ni qué orar porque la verdad que nos asustamos tanto eran nuestras primeras experiencias porque nunca habíamos llegado a una casa donde todos están llorando y una persona moribunda en la cama y bueno el hermano que iba conmigo se atrevió a hacer una oración de repente dijo señor recibe en paz a tu sierva ya la ha mandado para el otro lado esa era la fe la fe que teníamos señor recibe a tu sierva bueno el señor no la recibió nada todavía viene acá a los cultos resultado que el domingo la hermana estuvo sana completamente en el culto y el hermano ya está con el señor bueno ese don actúa según esa misericordia dios porque a veces nosotros estamos frente a la persona que humanamente la vemos y no tiene remedio pero ese don de sanidad está ahí el amor de dios está ahí quiere hacer una obra y se levanta el enfermo y se sana y lo que parece imposible para los hombres es posible para dios amén gloria a dios ahora entonces tenemos que distinguir de estos dones ministeriales esto si yo creo que ese don ministerial es donde va a la persona también estos dones ministeriales van con él si es un maestro de la biblia prácticamente donde esté enseñando la palabra de dios ese don estará actuando a través de la enseñanza si es un pastor llega a un lugar ese ministerio pastoral se estará manifestando y si realmente tiene ese don pastoral o ese don de dios nunca le va a faltar alma porque hay quienes dicen yo soy pastor pero nunca nunca pudieron demostrarlo porque nunca tuvieron almas y el día que se las entregaron no le quedó a nadie entonces yo creo que cuando hay un don pastoral lo menos tiene que haber donde hay un pastor tiene que ser oveja ¿saben? si no hay oveja por más que diga que soy pastor es como decir soy cartero pero no anda con el bolso ni con las cartas ¿no? otros primeramente de todo apóstoles el término quiere decir enviado con una misión especial el término moderno de la palabra apóstol lo han aplicado a misionero pero pasa el mismo caso que con los evangelistas la palabra apóstol o enviado quiere decir aquel que es enviado con una misión pero no que lo envió una institución no que lo envió el departamento misionero del centro cristiano del evangelismo no este es un don ministerial recibido de Dios así que tenemos que distinguir el misionero que a veces envía bueno lo mandaron a cuidar a los chicos lo mandaron tenemos que distinguir este don ministerial porque este es un don ministerial misionero que viene con plenas facultades de Dios el apóstol Pablo fue predicó evangelizó plantó iglesia apartó obreros son todas esas facultades señales que debe tener un apóstol no he visto yo al señor jesús no tengo en mi cuerpo las marcas del señor jesús había tenido sufrimiento castigo cárcel había tenido la revelación personal de la persona de jesucristo así que había un montón de señales de apóstoles que están escritas o descritas en segunda corinthio cuando él tiene que defender su ministerio apostólico y dice una lista de las señales características de lo que es un apóstol ¿no? distinto de hoy de repente un hermano que no lo quieren apartar de ancianos no lo quieren apartar de nada lo mandan bueno que reparta tratado en salta y se lo mandamos de misionero ¿no? tenemos que distinguir un poquito eso si hermano explicamos lo que son entonces vemos qué combinación puede hacer de los ministerios tenemos lo segundo profetas profeta si lo he explicado ya en varias oportunidades pero lo volvemos a reafirmar ya que están siendo grabados los estudios de repente algún hermano no sé dónde puede estar escuchando y de repente tiene una idea de lo que puede ser un profeta profeta en el término hebreo era alguien que venía de parte de Dios con un mensaje claro revelado recibido de Dios para comunicar esa verdad de Dios ¿no? y el profeta si Dios dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida no se le fue la mano bueno Dios va a destruir a alguno de Nínive no, no el profeta era fielmente fiel al mensaje porque era como un cartero que llega a su casa un mensajero y el mensajero bueno intimación último juicio uy no se va a poner mal la persona sin embargo este mire e